¿Qué tal compañeros y televidentes? Un saludo muy especial. Así es, son seis personas, entre médicos intensivistas, también enfermeras y fisioterapeutas, quienes recibirán esta vacuna contra el COVID-19 en las próximas horas aquí en la capital norte de Santa Andenia. Pues Oriente Noticias conoció la historia de dos personas del personal médico que recibirán esta dosis aquí en Cúcuta. La doctora Zulma Urbina, médica intensivista, quien durante todo el tiempo de pandemia estuvo a cargo del área de COVID-19 del Hospital Erasmus Meos, será la primera mujer vacunada en norte de Santa Andenia. No, no tengo ninguna incertidumbre. Yo sé que la vacuna es segura, efectiva, fue creada en tiempo récord, pero ha sido probada en población y los efectos adversos son nulos. Para el personal de salud es un privilegio que tras batallar contra el virus por más de diez meses, hoy ven con una esperanza a pocas horas que inician con este plan de inmunización. Que es de importancia el vacunarse. Agradezco enormemente a la gestión que se hizo, ya que se inició vacunación el día de ayer en todo el país. Y el hecho de que en tan pocos días ya esté aquí en Cúcuta, eso es un beneficio muy grande para todo el personal de la salud. A través de este comunicado entregado por la directiva del centro asistencial, se ve a conocer que serán dos enfermeras, dos intensivistas, una fisioterapeuta y un camillero. Las primeras personas que reciban la vacuna contra el COVID-19 en el departamento, los cuales están al frente de la batalla del coronavirus. Se espera que en el día de mañana, sobre las 10 de la mañana, se inicie con este proceso de vacunación aquí en la capital norte santandereana y continuar en los siguientes días. Esta es la información que nosotros tenemos desde Cúcuta. Alfredo Durán, para Oriente Noticias, estamos informando.